... Terrible accidente, el que ha sucedido en La Molina. Tiffany Tipiani se encuentra en el lugar para darnos los detalles. Tiffany. Sonamos el sonido y el camión se vino. Compañeras, ¿qué tal? Buenos días. Y también con los amigos televidentes. Ahí estamos viendo, estamos en el óvalo de los cóndores en La Molina. Porque lo que están viendo en imágenes es un camión que llevaba y trasladaba ladrillos. Cientos y cientos de ladrillos, pero lamentablemente sus frenos estuvieron mal. Y lamentablemente se volcó de esta manera. Al menos 19 cuadras aproximadamente, este camión venía con los frenos vaciados y impactó en este lugar. En bajada, desde prolongación, los frenos, ¿no? Los frenos. Es lo que recién tenemos información en esos momentos. Aquí está, me encuentro una señorita que se encontraba en este momento, que ha sido testigo, que incluso fue alertada por los serenos, afortunadamente, para evitar que ella sea víctima de ese accidente. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Escuchó, digamos, algunos? Los estruendos. Empezó a sonar, la gente gritaba porque veía que la gente herida. Me iba bajando, iba atrapando a la gente y el sereno empezó a gritar, diciendo que salgamos. Como le digo, estaba yo y un serenazo también limpiando su auto, ya cambio de servicio. Y ya pudimos salir, ya sonó el estruendos, chocó, compré ese auto que está ahí y se vino contra el cóndor. No vale. A ver, sí, gracias. Ahora, seguimos justamente aquí en ese recorrido. Miren cómo ha dejado este vehículo, que también ha impactado, ha sido impactado por el camión. Pero me dicen las vecinas que no es la primera vez. Entonces, ¿el dueño del vehículo? No, estaba acá y ya se retiró ya. Pero la información que tenemos son cinco personas heridas, tres adultos mayores, que han sido trasladados al hospital Bravo Chico, Hipólito Unanue. Pero, ¿qué se sabe del chofer? Ustedes se preguntarán. Pues el chofer ya ha sido identificado y también evacuado. Él es Eder Adolfo Flores Pusa. Él estaba acompañado, pues, de un copiloto y el chofer ya fue también trasladado al centro hospitalario para que pueda ser atendido. Pero miren, vamos a hacer este recorrido para que ustedes vean cómo ha sido la intensidad de este accidente. Eso, como ustedes pueden ver, son canazas metálicas donde colocan las bolsas de basura a los vecinos. Ha salido volando. Exacto. Seguimos nosotros y miren, un poste. El poste. El poste, alumbrado, público, así es como ha quedado la base. Se tiene que cambiar definitivamente. Aquí estoy involucrado también desde algunas empresas para que puedan ya responder frente a este accidente. Aquí vemos otra canaza más que ha terminado pues volando. Aquí otra más. Miren, si un poquito más, unos metros más allá también yo lograba chocar a las viviendas que están por esta zona. Y los ladrillos han terminado así, esparcidos por toda la avenida, ¿no? Y los heridos y las personas heridas que estaban haciendo pues caminaban por ese lugar. Hay un paradero, ¿no? A unos metros donde nos estamos trasladando. Y ahí es donde habrían pues terminado las personas heridas, impactadas por este camión que se vaciaron, se les vació los frenos de este vehículo. De acuerdo a algún funcionario de la Municipalidad de La Molina nos indicaba de que aparentemente el vehículo sí estaba en regla, con todos los papeles en regla, pero bueno, eso se tendrá que verificar más adelante. Y como les digo, miren, aquí hay, aquí estaban las personas caminando. Y no podemos mostrar por qué, por temas de, pero aquí hay manchas de sangre. ¡Ay, Dios mío! Donde una persona herida pues habría terminado aquí, este, siendo impactada por este camión. Pero ustedes ven la gravedad. ¿Cuántas cuadras? Estaremos hablando pues de unas cuatro cuadras desde que el camión, ¿no? Se estaría volcando, ¿no? Ya perdió el control porque los ladrillos están esparcidos por toda la avenida. Sí, Fanny, estamos hablando de una volcadura del vehículo solo, o se chocó con alguien, con algún otro vehículo, fue exceso de velocidad o de repente la carga estaba mal asegurada. Claro, bueno, ustedes han visto el camión, ¿no? Es de madera, no es tan moderno el vehículo. Podría ser varias hipótesis, pero lo que sí hemos evidenciado es que ha chocado contra todo lo que tenía su paso. Si no, miren ustedes las canazas, como les digo, metálicas donde se coloca la basura. Señora, usted me comentaba, ¿usted estuvo en un momento del accidente? Yo vine al momento, yo vine al momento porque yo escuché el estruendo y había tres personas tiradas ahí. Hay una señora que estaba todo abierta. Había un señor con la cabeza rota también. Otra señora, todo esto molido su pierna. ¿Y un adulto mayor? Sí, dos adultos mayores. La otra señora así no se reconocía porque todo esto estaba abierto. Ay, Dios. Es una señora, pero, o sea, ¿el camión ya venía a toda velocidad por la avenida? Ella venía en zigzag, en zigzag desde arriba. Él ha esquivado porque ha venido en contra, porque él ha querido, ha estado viniendo por la avenida correcta, pero como se le ha vaciado los frenos parece que ya ha esquivado a este lado. Ah, ya veo. Él, por lo que he visto, claro, esa es contra, pero ha venido así, o sea, en contra. En contra. Porque se ha desviado. Se ha desviado porque venía en zigzag. Esa ha venido desde arriba. Desde arriba. Y dígame, ¿estaba bien colocado los ladrillos? O sea, estaba... Bueno, en ese momento no podíamos ver si estaba bien colocado porque venía... Pero se comenzaron a... A tirar, caerse todo. A caerse. Sí. Fue horrible. Traumático porque una señora pataleaba y nadie lo auxilia en ese momento. ¿Qué va a caminar, hijito? Si estaba... Usted vio todo el momento, todo el trayecto. ¿Cuántas cuadras? Desde arriba, desde la iglesia a la guadalupana. Por arriba hay más carros rotos. Ya. Sí, hasta arriba, toda esta recta, ¿eh? Toda esta recta. Sí, señora. Gracias. Seguimos en ese recorrido también, compañeras. Y como les digo, también hay un vehículo sinestrado. ¿Cinco vehículos? Claro, porque se ha ido chocando contra estos vehículos. El Virgen de Guadalupe empieza un carro y así, cada cierta cantidad de cuadras hay otro carro dañado y este prácticamente es el quinto, ¿no? Ah, o sea, más arriba, o sea, en toda la avenida. El Virgen de Guadalupe que está arriba, ¿no? Aquí es donde recién, digamos, los ladrillos comenzaron a caer. No, los ladrillos están desde arriba, desde la iglesia, sí. ¿De cuántas cuadras estamos hablando? ¿De cuántas cuadras estamos hablando? ¿Diez cuadras? Diez cuadras. Sí, 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 sí. O sea, no se sabe dónde se le va a vaciar los frenos, ¿no? También se ha llevado ese poste de allá, que está sosteniendo los cables, ¿no? ¿No? ¿Sí ves? Sí. A ver, vamos a seguir con este recorrido, compañeras, para que puedan ustedes visualizar. La parte más fuerte ha sido aquí porque es ya un arco, ¿no es cierto? Y ahí es donde le ha saltado, sí, ha golpeado el micro. Y ahí es donde ha saltado el ladrillo y le ha dañado a la señora, que es la que está más grave, ¿no? ¿Cuántos heridos habría visto? Dicen que hay... O bueno, hay tres. La señora que usted entrevistó hace poco, ella fue la que ha visto a la señora que estaba bien grave con la cara, el rostro partido, ¿no? Que le había caído el ladrillo a toda velocidad. Señora de rojo, ya no sabía ni qué ha... No fue impactada por el vehículo, sino por los ladrillos que se cayó. El ladrillo que ha salido volando, ¿no? Y como, claro, y la ha golpeado a una señora mayor y le ha partido, dice, la cara, ¿no? Bien, compañera, seguimos nosotros caminando porque me dicen de que eso viene desde cuadras más atrás, por lo menos 10 cuadras. Y me imagino que es ahora en la mañana, un día de semana, las personas se van a trabajar, caminan por la zona. Por supuesto que hay... Aún el ambiente es un poquito, digamos, tenso, con los ánimos revueltos después de este hecho. Bueno, desde aquí hemos visto que están los ladrillos, están haciendo todas las limpiezas. Allá al fondo también vemos algunos ladrillos, pero no es tanto la magnitud como acá. Sí. ¿Cuánto tiempo calculan que se van a tardar en limpiar la zona? Porque imaginamos que ya se está generando una gran congestión en esta parte de la molina. Bueno, ¿cuánto tiempo tardarían? Buenas, señores, ¿cuánto tiempo tardarían en limpiar esto? Aproximadamente. No, tenemos que esperar todo el día, por lo menos, para todo el día. ¿Todo el día? ¿Claro los ladrillos? Ya, en todo, en una limpieza total, todo desde arriba. De la parte de atrás se van a limpiar toda esa cenita. ¿Todo el día? ¿Cuándo también hay? No, de aquí nomás comienza todo. Sí, de aquí nomás comienza todo. Referencialmente, Tiffany, ¿cuántas cuadras? Todo el día. Los señores, los testigos me han dicho, ah, ya, de la limpieza estamos hablando de unas dos cuadras aproximadamente. Dos cuadras más el óvalo donde terminó ya impactando el vehículo. Pero, si hablamos del accidente en sí, son más de 10 cuadras en donde este camión iba a toda velocidad, sin control, porque los frenos se les habría, pues, vaciado. Y toda esa parte tiene cámaras, Tiffany, ¿no? Es decir, las cámaras de seguridad deben haber registrado todo el recorrido de este vehículo y seguramente en algunas horas o más adelante en nuestra edición de mediodía vamos a tener todos los detalles, ¿no? Y ahí estamos viendo, Tiffany, las imágenes que también fueron grabadas por los testigos al momento en el que rescatan al chofer del camión y cómo es que también prestaron ayuda a los heridos. Ha sido muy, muy fuerte. Así es, así es, compañeras. Bien, justo estoy conversando con algunos vecinos porque también tienen algunos videos e imágenes de este accidente o minutos después de ese accidente, ¿no? ¿Qué hizo el camión bajando? Bien, seguimos, compañeras. Gracias, seguimos caminando por la avenida para poder nosotros visualizar el contexto e ir directamente hacia dónde quedó el vehículo para que ustedes vean cómo ha terminado ese camión. Sí, Tiffany, mientras llegas hasta este punto... Y las personas, por supuesto, están aquí como testigos, espectadores. Sí, llega con calma mientras nosotros mostramos una fotografía precisamente. ¿Cuánto ha sido arrastrado en ese vehículo? Ocho, nueve cuadras avanzó y ven cómo terminó. ¡Ya salió la TV! Parece que ese es el lugar de donde empieza a perder ya el control. Esta es la parte alta, ¿no? O sea, va de bajadita el camión. Esta es una iglesia que está en la zona y a partir de allí comienza a caerse los ladrillos, a ladearse, a perder el control y termina pues arrastrando a todos los vehículos. Y acaba en el óvalo. Y aquí comentábamos, Tiffany, que es como si se hubiese metido al carril contrario, ¿no? Por eso es que ha golpeado todos estos carros y al momento en que se sube a la verma es donde lastima, ¿no? No hiere a los peatones. Es un tramo largo, sí. Es un tramo largo. Según los testigos, compañeras, el vehículo iba por el carril correcto. Pero al no tener el control del vehículo, por supuesto, se desvía y se va hacia el carril contrario. Y ahí es donde empieza todo el accidente y arrasa con las personas, pero sobre todo los ladrillos. Estos pesados ladrillos, estos pesados ladrillos han caído, ¿no? Directamente al rostro y al cuerpo de las personas que han terminado heridas y han sido trasladadas al hospital. Acá tenemos el camión, a ver, el número de placa es B4B821. A ver, si pueden en producción verificar a nombre de quién está, qué empresa, tal vez. ¿Puedes reiterarnos, por favor, la placa? Vamos a volver a dictarlo. B4B821. B4B821. Es el número de placa. Así es. Así es. Miren cómo ha quedado la parte de atrás. Manuel, a ver, miren. Su llanta delantera ha terminado totalmente destrozado. El eje se ha desprendido de la parte de todo el camión, ¿no? Miren. Ahora, ven, Manuel, por aquí. Hay un tema también con el tema, perdón, hay un tema con las llantas, ¿no? Que cuando están muy desgastadas, también resbalan. Quiero que vean también el estado de las llantas, de estas de arriba, sobre todo, ¿no? ¿Y cómo ha quedado el caucho? Debido, pues, a que ha querido frenar, pero no se podía. ¡Guau! Bien, Tiffany, mantente en este punto. Nosotros estamos también haciendo la búsqueda de quién le pertenecería a este camión, ¿no? Si es alguna empresa. Mientras vemos, porque de verdad que ha sido impactante, ¿no? No solo tramo largo, sino todo lo que ha dejado a su paso. Así que quédate en ese punto. Regresamos con Tiffany Kipiani con más aquí en Buenos Días. Regresamos con Tiffany Kipiani con este accidente que ya revisábamos, ¿no? Bastante largo ha sido el tramo y todo lo que ha ido dejando a su paso. Este camión de ladrillos, que transportaba ladrillos, que terminó impactando no solo infraestructura en la zona, sino contra varios vehículos, ¿no? Y ha dejado cinco personas heridas. Ya tenemos los datos, Tiffany, de este camión, ¿no es cierto? Vamos a ir contigo mientras ponemos en imágenes cuáles son los datos, ¿no? Y el nombre del propietario. Ahí está la placa, B4B821, ¿no? Es una Dodge blanco celeste, ¿no es cierto? En circulación. C de Huancayo, dice. El propietario sería Wilmer Bellido Muñoz, que no necesariamente es el conductor, ¿no? Pero igual va a tener que hacerse responsable en parte de lo que ha pasado, ¿no? Porque estamos hablando de casi 15 cuadras que este vehículo ha estado perdiendo el control, chocando contra lo que había a su paso, hiriendo gravemente al menos cinco personas que estaban caminando por la verma central y dejando todos estos ladrillos tirados, destrozados en la pista. Y vean, el vehículo quedó allí, en medio, en medio del óvalo de los cóndores. Te comentaba, Tiffany, por el tema del tráfico. ¿Cómo están los serenos? ¿Están ayudando a desviar a las personas, a los conductores, porque no pueden ingresar hacia los fresnos? Así es. En temas de tránsito, bueno, vemos que la vía está con total normalidad, no se ha reportado congestión vehicular. Claro que han cerrado la vía, uno de los carriles, donde los ladrillos han terminado en el suelo. Esa ha sido cerrada por el municipio hasta que culmine toda la limpieza, pero no se está reportando congestión vehicular. Quiero que vean la magnitud de cómo es que este vehículo ha llegado a impactar contra el óvalo los cóndores. Y aquí se ve el rastro de los neumáticos, cómo ha roto este murito del mismo óvalo, incluso arrasó con un árbol. Aquí ustedes pueden ver lo único que ha quedado es la raíz. Y además aquí el balón de aire de frenos que correspondía a este vehículo. Compañeras, con ustedes. Bien, Tiffany, gracias por la información. Seguiremos, por supuesto, ya Paola al mediodía tendrá mayores detalles de esta información. Hacemos la última pausa. Regresamos con más. No hay comentas. No hay comentas.